Así es, Memphis. Se prepara la Isla de la Juventud como se prepara también Pinar del Río, La Habana, de hecho, todas las provincias del occidente cubano, hasta Cienfuegos, correspondiendo cada una de estas medidas a la fase de alerta ciclónica y también se encuentran en fase informativa los territorios de Ciego de Ávila, Santiespíritus y Villaclara. Los órganos de dirección de esos territorios deben apreciar la situación particular. Así lo transmitíamos a través de la nota del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y cumplir también cada una de las medidas que corresponden de acuerdo con sus planes. Recordemos que el huracán Ian tiene en este momento categoría 1 en la escala Zafir-Sinson, de una escala de 5, está en categoría 1, pero todo parece indicar que a partir de las condiciones que existen en nuestra área geográfica puede intensificarse también, digamos, que en cuanto a vientos, en cuanto a lluvias o al menos así lo han dicho nuestros especialistas. Nosotros vamos a reestablecer la comunicación ahora mismo con el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología. Vuelve la señal hasta allá. Ahí está mi buen amigo Miguel Ángel Hernández. Adelante. Para completar esta información, Miguel Ángel, ¿qué puedes decirnos a esta hora? Sí, claro, Adelante. Desde el Instituto de Meteorología retomamos las informaciones sobre la evolución y trayectoria que ha tenido el huracán Ian en las últimas horas. Como bien tú decías, es un categoría 1. Vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora. La presión la ha disminuido a 980 hectáreas pascales. Y como bien tú explicabas, va hacia un área que tiene un ambiente muy favorable a la intensificación. Por eso pudiera llegar como un categoría 2 al occidente del país. O sea, ven esta imagen animada, los nublados que acompañan al sistema, cómo comienzan a concentrarse en torno a este centro de circulación que parece comenzar a dibujar ya un ojo central o una región central muy bien conformada y muy bien estructurada. Las bandas exteriores del sistema cubren casi todo el territorio nacional llegando hasta Jamaica. Esta situación se va a mantener en las próximas horas e irá concentrando el sistema más los nublados hacia su región central debido al proceso de intensificación que está sufriendo. Los datos de la 1 de la tarde son los que muestro a continuación. Aquí tienen la posición en latitud del sistema eran los 19,4 grados de latitud norte y los 82,9 grados de longitud oeste. Una posición que los sitúa a 350 kilómetros al sudeste de Cabo San Antonio, en el extremo más occidental de Pinal de Río. Y a unos 255 kilómetros directamente al sur ya de Carapache Bay. Está pasando la isla de la juventud en el rumbo que lleva al noroeste. Ahora lo hace a 20 kilómetros por hora. Ha fluctuado su velocidad de traslación. Esto va a tener que ver también con los plazos de llegada. Pero lo real es que ya está la afectación sobre la isla de la juventud y casi todo el occidente y el centro del país. Y situación que se va a mantener en las próximas horas. Así lo han mostrado los modelos de trayectoria. Fíjense que ha sido muy consecuente con la llegada del sistema en las próximas 24 horas al extremo más occidental de Pinal de Río. Situación que pudiera ocurrir en las próximas horas. O sea, en la madrugada de este martes pudiera estar llegando al occidente. Como consecuencia, los modelos de salida de lluvia, totales de lluvias esperados en las próximas 24 horas de nuestro centro de física de la atmósfera. Muestran totales o acumulados en las próximas 24 horas sobre el occidente del país y la isla de la juventud entre 200 y 300 milímetros. También lo muestra para las próximas 48 horas. Fíjense que los colores comienzan a aumentar sobre el occidente del país donde debe estar la mayor afectación. En cuanto a los peligros que pudiéramos estar esperando, bueno, pueden ver aquí las lluvias que se han incrementado gradualmente en las últimas horas. Ha estado lloviendo en intervalos, pero ya desde la tarde de llover un poco más fuerte, incluso intenso en algunas localidades, principalmente en el sur de la isla y gradualmente extenderse a Pinal de Río y a Artemisa. La circulación exterior del sistema pudiera estar provocando también lluvias durante la tarde y hasta el anochecer en el resto del territorio nacional. Claro, las más fuertes estarán sobre la isla de la juventud primeramente y después sobre el sur de Pinal de Río, Artemisa, posiblemente también Mayabeque. En cuanto a los vientos, estaremos esperando vientos con velocidades que irán aumentando gradualmente en la isla de la juventud hasta alcanzar fuerza esta tarde. O sea, las velocidades pudieran estar entre 65 y 80 kilómetros por hora con rachas superiores, comenzando por el sur de la isla de la juventud y después en la noche estarían llegando ya estos vientos con fuerza de tormenta tropical a abarcar el sur del occidente del país en la noche. Entonces, en madrugada, pudiéramos tener o alcanzar ya la fuerza de huracán en Pinal de Río, o sea, en la madrugada de este martes cuando debe producirse el impacto directo sobre la mitad occidental de Pinal de Río. El mar, después del incremento de la fuerza de los vientos, llegará indudablemente la marejada. Se mantendrá el aumento progresivo de la marejada en la costa sur de las regiones occidental y central, incluyendo el sur de la isla de la juventud. Habrá oleaje en el interior del Golfo de Batabano. Persistirán las inundaciones costeras moderadas y fuertes en el sur de la isla de la juventud y, bueno, se extenderán gradualmente en horas de la noche a la costa sur de Pinal de Río, Artemisa e incluso Mayabeque. Estos son los fenómenos peligrosos que debemos estar esperando. Por eso, hemos tenido el bien de estar informando a la población y recalcando que lo importante es estar informados y preparados con respecto a la evolución de este peligroso sistema. El pronóstico para las próximas horas, bueno, será de abundante nubosidad sobre la región occidental del país. Tendremos una tarde nublada en la región occidental, con lluvias que serán fuertes e intensas en algunas localidades del sur de la isla de la juventud y después abarcando completamente este pedazo del territorio nacional, las que se extenderán gradualmente al occidente y el centro del país. Las temperaturas siempre más frescas, las máximas en el occidente y el centro, entre 27 y 30 grados Celsius hasta 34 en el oriente del país. Los vientos responden a la circulación del sistema. En el occidente soplarán del este, en el resto del territorio nacional, entre el sudeste y el sur, o el este y el sudeste, con velocidades entre 20 y 35 kilómetros por hora, que vuelvo a recalcar que en la isla de la juventud, desde la tarde alcanzarán fuerzas de tormenta tropical y en la madrugada tendrán fuerzas de huracán sobre el occidente del país, pero principalmente el extremo más occidental de Pinal de Río. Y en el mar, ya también lo comentábamos, fuertes marejadas en todo el litoral sur, occidental y central, que llegarán a incrementarse un poco más ya en el sur de la isla de la juventud. El resto de los litorrales habrá oleaje, que llegará a oleaje también en el norte occidental de Pinal de Río, incrementándose hasta marejadas durante esta noche. Así que, mis amigos, estas son las precisiones. Ya un huracán categoría 1 en las cabas africinas, un máximo de 5, se acerca a la región occidental del país. Está ya afectando todo lo que es la isla de la juventud del occidente y el centro del territorio nacional, y lo hará en las próximas horas, provocando vientos con fuerza de tormenta tropical sobre la isla de la juventud, que más tarde se extenderán al resto del occidente, y que pudieran llegar esta madrugada a ser huracanados ya la fuerza de los vientos, sobrepasando los 119 kilómetros por hora sobre el extremo más occidental de Pinal de Río. Devuelvo la señal a nuestros estudios centrales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, por esta información pormenorizada a partir de la cercanía de este huracán IAN a nuestro territorio.